Esto sí que nos ha dado sorpresas en muchas noches de la posada, en todas. ¡Muchas noches! ¿Cómo estás, amigo? Pero ya le di a verte. Espera, espera. Javi Vázquez, maestro de ceremonias de la posada durante tres noches. Tres noches, tres noches, sí. Lo hizo de maravilla, absolutamente genial. Pero Javi Vázquez dijo por los pasillos en una ocasión, lo que más me gusta de la posada de las almas es que nunca sabes quién va a andar por esta puerta. ¡Toma! ¿A que no te esperabas? Pues no, no, no. Anda, por favor, pasa. Pasa. Que fueron tres noches, pero... Intensas, intensas, intensas. ¿Qué tal? ¿Te trataron bien? ¿Ya me contaste? Me trataron fenomenal. De hecho, estoy encantado de haber podido venir de nuevo esta noche. Ya como huésped de la posada y no como posadero, que esa menuda responsabilidad y tú mejor que nadie lo sabes, David. Bueno, sí, tiene sus ratos, es verdad. ¿Qué recuerdas especialmente? ¿Qué momentos tienes ahí grabados a fuego? Pues es que son tantos, son tantos, David, que elegir un momento concreto sería muy complicado. Obviamente yo creo que el primero y el último. El día que entré por esa puerta para saludar... Tu primera entrada. La primera entrada y yo creo que el momento en el que me despedía en el teatrillo por última vez. Pero si tuviese que resumir, yo creo que lo que recuerdo especialmente de la posada es la gente. La gente que ha pasado por aquí como intérpretes, pero la gente que hace posible la posada, que desde el primer día de verdad es como si los hubiese conocido de toda la vida, de lo cómodo que me sentí. Y también la gente que acude como invitados, como público a la posada, porque entre todos, de verdad que me hiciste y sentir en casa. Incluido tú también, y déjame que cuente una cosa, que en este oficio nuestro, donde ya sabes que a veces los egos son importantes, este caballero que tengo aquí a mi vera hizo algo que para mí fue importantísimo. El primer día que se estaba emitiendo la primera posada, que yo ejercí de posadero en funciones hasta que tú regresabas, nada más empezar el programa, como a los cinco minutos, había un tuit de un caballero que se llama David Marqueta, dándome las gracias y dándome la enhorabuena. Y para mí eso fue muy grande, de verdad, David, porque no lo hacen todos los compañeros, que lo sepas. Es verdad, en el arranque del programa te la juegas y ahí si estás sembrado, si estás bien, ya tienes parte del programa hecho. Es como hacerse la cama. Cuando uno se hace la cama, tiene la sensación de que ha recogido media casa, que no es verdad, pero bueno, ya me he hecho la cama. Bueno, ha estado fantástico, Javi. Bueno, ya no solo por el ambiente que tú has vivido dentro de la posada con los huéspedes y todo, sino también por los artistas, que sí que han sido una sorpresa para ti. Algunos muy reconocidos en tu casa. Sí, señor. Y que creo que no te esperabas conocer más a fondo aquí, ¿no? Yo tuve mucha suerte, tengo que decirlo, porque realmente los tres programas que me tocó lidiar con ellos, pues fueron Francisco de Val y en dos ocasiones Genaro Monreal. Son dos autores que forman parte de la banda sonora vital, ya no solamente mía, sino de toda mi familia. Sus canciones son las que he escuchado en casa desde pequeño y especialmente primer programa. Yo todos los domingos por la mañana me despertaban con Pepe Blanco. Y claro, tener aquí a su hija, a su nieta y a su nuera, pues fue un lujazo. Me traje hasta un disco que le robé a mi padre, ¿sabes? Para que te lo firmara. Para que lo viesen por lo menos, porque claro, era una cosa de años 50 como para firmar, no sé yo si estaba. Creo que también te gustó especialmente la entrevista con Cristina Hoyos. Cristina Hoyos a mí me parece una grande, una grande, pero de las más grandes, ¿no? Y precisamente por eso, una mujer reconocida internacionalmente, que además sea tan cercana, que esté dispuesta a un momento de aquella noche que me pareció precioso y muy emotivo. Había una chica que estaba bailando en el escenario, que fue uno de los regalos que le hicimos a Cristina Hoyos. Luego se le acercó, el cómo la atendió, el cómo leyó la carta que le había escrito. La chiquita marchó llorando, cómo Cristina también se emocionó. A mí me dijo mucho, ¿no? De que los más grandes son grandes en el escenario, pero también como personas. Y Cristina lo demostró esa noche. Es verdad, es verdad. Ay, también le hicimos cantar. No digas nada, que lo vamos a ver. Ah, bien, hombre, gracias. Que lo vamos a ver, lo vamos a ver. ¿Le suena el nombre? De Francisco de Val. Y si yo les tararé un pedacito de Sierra de Luna, aquello que dice El Ebro guarda silencio al pasar por el pilar. O aquella otra, aquella otra que dice lo de Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme. Hombre, hombre, que yo podría seguir, la verdad, ¿eh? Lo dejamos ahí. ¿Tú sabes, David, que después de ese programa un lunes yo marchaba a la radio a trabajar y a la altura del puente de Santiago, donde el Torreón de la Azuda, vino una señora muy amable que me dijo Oye, pero qué bien cantas, ¿por qué no cantaste más? Y yo le dije, hombre, porque los que cantan son los profesionales, ¿eh? Yo bastante hice con lo que hice. Rocío, la guionista, gracias, ¿eh? Un gran favor me hiciste esa noche. Oye, perdona, voy a abrir la puerta. Ya sabes cómo es esto. Ya lo sé ya. Ya sabes cómo las gastan aquí en la posada, que aparece gente, llaman a la puerta y, claro, pues hay que abrir. ¿Para recibir a quién? Adelante, hombre, Yolanda Larpa, José Luis Urbén. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Sentaos, por favor. Sentaos. ¿Qué tal, oye? ¿Qué tal, cómo estás? Bueno. ¿Cómo estás, guapo? Qué bien, ¿eh? Perdón, que pasamos por medio. Sí, sí, nosotros por medio. Mal hecho. Del hogar, bueno, pero en fin, que se note sobre todo el cariño. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien, grandes amigos también aquí de la posada. Oye, siempre que les llamamos, aquí están. Bueno. Hay una ocasión como está, con más razón. Javier es amigo de hace años. Además, de verdad. Se los va, además. ¿Qué recuerdos tenéis de esta temporada, de vuestro paso por el programa? Pues muy buenos, porque comenzamos ya con uno un poco triste, que fue la despedida de José Iranzo, el pastor de Andorra. Es verdad. Y luego yo, personalmente, pues he venido en muchas ocasiones, para muchas circunstancias. Gracia de Val, el canto de Aragón, estuvimos, en fin, y muchas más. Eres hombre de retos. Encantado. Claro, tú también le das a todos palos. Exacto. Y eso es una ventaja para nosotros, porque esto, urbén, urbén, urbén. ¿Y en tu caso, Yolanda? Bueno, ya sabéis que para mí sois como de la familia, y no me puedo negar a venir a hacer cualquier cosa. Y yo encantada, además, el público que nos adora, además, nos tiene siempre tanta estima. Vosotros, es que es un gustazo venir, ¿por qué no? Claro que sí. ¿Cuál es la noche que más disfrutaste o con qué disfrutaste especialmente, Yolanda? Yo disfruto, normalmente suelo disfrutar bastante con todo lo que suelo hacer aquí, pero me hizo especial ilusión venir con la banda de música de Calatayud, que hicimos allí la Dolores y tal, pim, pam. Y ahí me lo pasé bien. Esa noche fue muy especial, dedicada a la Dolores. Pero hubo una jota muy especial, con alguien muy especial, una noche en la que descubrimos cómo comenzaron algunos artistas que ahora son, desde luego, leyenda y llevan toda la vida dedicadas a un escenario. ¿Se imaginan a Yolanda Larpacón, Fernando Esteso? Y eso ocurrió, ocurrió. ¡Ay, qué jodica, qué jodica! Si es enero es febrero, dime flor quién te marchita. Si es enero es febrero, si es la nieve o la rosada, o son los pícaros hielos. ¿Se imaginan a Yolanda Larpacón? ¿Se imaginan a Yolanda Larpacón? ¿Se imaginan a Yolanda Larpacón? Es verdad, me hizo especial ilusión porque yo siempre he sido muy fan de sus películas. Y no me da corte decirlo ni me avergüenzo porque yo me he reído mucho con películas de Fernando Esteso. Y me hizo ilusión, la verdad es que sí, es que yo me he reído mucho con él. Pero esto no se lo dijiste en el escenario, soy fan de tus películas, tengo todas. Sí, no, a ver, sí tengo, sí las tengo. Pero no se lo dijiste. Las originales no, pero mi marido, a mí que también le gusta mucho, nos hemos sentado alguna vez, nos hemos reído con esteso muchísimo. Pero bueno, como no nos vamos a reír con esteso, toda su trayectoria y además a que compartió con pájaros. Sí. Pero amigo Urbén, hay una noche especial, decía yo que tocas todos los palos, pero aquella noche del María Cristina. Ah, sí, fue estupenda porque además era una canción que no hacíamos nosotros en nuestro repertorio, pero nos la pidieron y la podréis hacer. Y encima se grababa el día del pregón del Pilar, que la gente, y yo lo propuse pensando que iban a decir que no. Sí, 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 primero Iñaki Reta, de Remamplona, sí, sí, que vamos, tal, tal. Hombre Iñaki. Pues ala, pues preparamos, María Cristina, que era muy bien, además, que era muy bien. Mira, mira, mira. Nos reímos mucho. María Cristina me quiere gobernar, y yo le sigo, le sigo a la corriente. Porque no quiero que diga a la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar, y yo le sigo, le sigo a la corriente. Porque no quiero que diga a la gente que María Cristina me quiere gobernar. Que vamos a la playa. Allá voy. Que montarte de un carro. Y me monto. Que bájate de un carro. Y me bajo. Que suba todo el puente. Y me subo. Que quítate la ropa. Y me la quito. Que quítate en el agua. ¡En el agua! No, no se equivoquen. No es que interrumpiéramos las vacaciones de José Luis Rubén, y viniera esta guisa al programa. No, no. Estuvo estupendo, eh. Estuvo estupendo. Pasamos muy bien, y además luego quedó muy bonito. Bueno. De hecho, la tenemos en el programa ahora. ¿Sí? La hacemos en el programa del espectáculo, la hacemos María Cristina. No se puede desperdiciar una... Sí, donde más éxito, en la cárcel de Zuela, que vamos todos los años. Bueno, aquello bailaba hasta el cura. Bueno, tengo aquí a Javi deseoso de que actúen, de que... Has venido. Que me van a regalar mis canciones ellos. Claro, claro. Pero qué suerte, menudo nos tengo. Como regalo por tu paciencia, por tu buen hacer, por tu trabajo, por tu brillantez como comunicador y cantante. El regalo fue para mí, de verdad, el poder haberlo hecho. Claro. ¿Qué le vas a regalar tú, José Luis? Pues una jota alusiva. ¿Ah, sí? Aluso, claro. No me digas. Qué bonito. Venga, pues vamos a disfrutar. Prepárate, eh. Abróchate el cinturón. Que yo soy de ladrímica fácil, eh. Aviso. Ahí va, José Luis Urbel. ¡Ah, qué buena! Locutor aragonés, amante de nuestra Jota, locutor aragonés, amante de nuestra Jota. Javier, la gran voz de Aragón Radio, ese es mi amigo Javier, ese es mi amigo Javier. Javier, que a ver si vuelve a la tele. Estás en casa. Estás en casa. Estás en casa, hombre. Le doy muy jamón a este hombre, es para lo que acaba de decir. Venid aquí los dos. Oye, lo primero... ¿Veis cómo me habéis hecho llorar, David? Esto no se hace. Lo primero, que todo es cierto, pero me encanta que haya utilizado la palabra locutor, que parece que se nos está perdiendo. Es verdad. Es una palabra preciosa. Locutor para caballeros, locutriz en el caso de señoras. Esto ya es más difícil, eh. Bueno, ¿cómo llevas las emociones? Mal, pero bueno, en fin. Pues... Supongo que es una virtud. Cuando la cosa va mal, lo único que puede ocurrir es que... Vaya peor. En mejore. En mejore. Creo que tienes una preparada que le gusta especialmente a Javier. Yo sé que a Javier le gusta el caminico de tu casa. Mucho. Y oye, es toda tuya hoy. Es que, ¿sabes qué pasa, David? A ver. Que cuando yo hacía el simplemente Jota, el programa de Jota en la radio, Yolanda fue mi primera invitada. Anda. Y coincidió... Fue tu madrina. Fue mi madrina del programa. Qué bonito. Y coincidió que acababa de sacar ese discazo en el que se atrevía a meter el piano, el chelo, no sé, instrumentos que yo desconocía que se podían incorporar a la Jota. Y lo hizo de una manera que a mí me tocó el alma. Y entonces ese es uno de los discos de cabecera que yo tengo en mi casa. Bueno, gracias, eh. Es verdad, Yolanda. Ahora me emociono yo. Pues tú tienes que cantar, no es por nada, amiga. Mira que le pido que busque una canción para que te la cante luego a ti, eh. Eso. Pero de momento te vamos a disfrutar aquí en el escenario. Venga, ya conmigo. Yolanda Larca, dedicada especialmente a nuestro gran Javi García. Yolanda Larca, dedicada a tu montaje esposa. Esta muy buena lista avisa. Pues tu maravillosa. No va a parar el aire, caminica de tu casa, abre la puerta mañico, no tropieces. No tropieces y se deshaga, ni un beso va por el aire. No tropieces y se deshaga. Gracias a José Luis, a Yolanda. Os voy a acompañar al portón, pero lo dejaré abierto para que entréis cuando queréis. Esta es vuestra casa, así que hasta la próxima, que creo que no pasará mucho tiempo. Gracias por tu buena cena, amiguito. No, de verdad. Gracias a ti, David. Sabéis que te aprecio un montón. Un gran comunicador, dos grandes artistas. Os acompaño.